¡Hola a todos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Es un gusto poder estar aquí con todos ustedes haciendo este videíto. Como ya lo había prometido en el Facebook, les dije que iba a hacer el video de cómo me crecieron un poco más mis pestañas. Les comento que yo empecé a usar el latiz. Tengo el primer video que hice de pestañas más largas y fuertes, donde les estoy mostrando que usé el latiz, usé el bimatopros y usé el latanopros o lanatopros, algo así se llama, el de similares. Usé esos tres y cambié a usar el flash, que es el que venden en Costco, que es este, el flash, el verdecito y te vale 500 pesos. Este lo compré en Cancún, porque aquí en Chetumal, perdón, en Mérida, porque aquí en Chetumal no tenemos este, en Costco. Así que fui y me compré ese producto en enero. Se me acaba de terminar este. Me duró tres meses. Tres meses y se usa solo por la noche. Viene en formato de pincel, así como un delineador, ¿sí? Y lo único que hace es aplicártelo una vez al día. Ustedes deciden si en la mañana o en la noche. Yo normalmente me lo aplico en la noche. Les voy a mostrar. Viene de esta manera, en este cartonzote. Aquí viene el flash. Como ya se me acabó, ya me cajeron otro. Y aquí dice, aquí trae todo lo que son las instrucciones. Y aquí viene el producto. Aquí dice que es un tubo de tratamiento completo. Resultados visibles en semanas. Garantía de satisfacción. Aprobado por oftalmólogos y seguro para los ojos sensibles. Para pestañas voluminosas y fabulosas. Resultados garantizados. Ahí lo dice. Aquí pone un antes y un después. La verdad que les puedo decir que es muy bueno. Muy, muy bueno. Dice aquí que la forma de uso es limpia y seca tu piel antes de aplicar el producto una vez al día. Remueve el aplicador del tubo y limpia el exceso del producto frotando suavemente el pincel sobre el borde. O sea que vamos a, cuando lo saquemos, hacemos esto y le quitamos el exceso. Aquí se me rompió. Entonces quitamos el exceso. El 3. Desliza el pincel a lo largo de la línea de las pestañas superiores con un solo trazo y asegurándote que el suero entre en contacto con la piel en la base de las pestañas. Espera 3 minutos para que seque completamente antes de usar cualquier otro cosmético. O sea, antes de nuestras cremas. Entonces lo que vamos a hacer es aplicarlo como si fuera un delineador pegadito a la pestaña, ¿sí? Para que, para que no empiece a absorber la piel. De esa manera es como se aplica. Y si ustedes pueden ver, voy a acercar mi pestaña. Mi pestaña es micro, micro dirán, pues siguen chiquititas, pues sí están chiquititas, pero pues estaban más chiquititas. Entonces ahorita ya la tengo larguita. Ya cuando me la maquillo se ve todavía más larga porque te ayuda mucho la máscara de pestañas. Y si pueden ver en mi ceja, mi ceja, estos son vellos nuevos. No es que no me haya depilado, es que estoy, me estoy aplicando también el producto aquí para que me, se me empareje esta parte de aquí de mi ceja. Y de verdad que sí me ha salido vello nuevo en la ceja. Por eso es que estoy sin maquillaje ahorita para, para mostrárselo. Y también dice, aquí también dice que se puede usar en la ceja. Dice aquí que, acá está, este es el antes. Supuestamente a las cuatro semanas está así y a las doce semanas tienen este largo. Ya saben que en cuestión de publicidad, pues puede ser o no puede ser, lo mejor es que tú lo uses. Este, aquí pues igual son costizas. Quien sabe, no lo sabemos, pero yo por eso lo probé. Y efectivamente me crecieron más, más las pestañas que con los otros productos. Entonces este es el segundo bote que voy a usar y esperemos que, este, que me crezca un poquito más. O sea, algunas dirán, qué loca, o sea, siguen estando chiquititas, pero mi pestaña es micro, micro. Y ya con esto me siento súper, súper soñada de, este, de tenerlas tan largas. Yo la verdad les recomiendo mucho este producto, vale la pena, muy, muy bueno y lo venden en Costco. Y vale 500 pesos. Bueno, pues ahora me voy a maquillar la pestaña para, este, las chicas del, del face que me pusieron allá que, este, que porque mi pestaña de abajo se ve, se ve más chica. Porque lógico, el producto aquí lo dice, no se aplica en las pestañas inferiores, solo en las superiores. Y pues no me lo aplico porque por algo lo dicen. Entonces, me voy a maquillar las pestañas, este, aquí en la cámara para que vean que, este, que sí, sí, ya las tengo larguitas. Y también tiene mucho que ver la máscara de pestañas que uses. Entonces, yo voy a usar varias, se las estaré mostrando. Y, este, sí. La primera máscara que vamos a aplicar es esta, Extra Largas, de la marca IM. Y vamos a aplicar varias capas de raíz a puntas. Y recuerden también pintar, este, maquillar bien, bien, todas, todas las pestañas. La que está en la comisura del ojo y la que está cerca del lagrimal. Esto nos va a ayudar a que se nos vea la pestaña completita y le dé el efecto, este, alargado al ojo. Varias capitas, las que ustedes consideren, verdad, a mí me gusta, la verdad, aplicar varias capas de máscara de pestañas para que queden muy, muy bonitas. Voy a tomar otra máscara de pestañas de IM también. Esta es máximo volumen. El cepillo es más grueso y la máscara de pestañas también es más espesita, precisamente para dar ese efecto de tener mucha pestaña, que se vea como tupiditas y se noten más. Este, también me aplico varias, que serán como dos, tres capas de máscara, según como ustedes quieran y vayan viendo. Cambio de máscara y esta se llama extra definición. Esta más que nada es para que me separe las pestañas y también me deposita un poquito, este, grueso también es el producto. Por eso hace que las pestañas se vean aún así, tupiditas y largas, al igual que la anterior. Solo que esta, el cepillo, me ayuda a separar bien la pestaña. Y así es como quedan, chicas. La verdad que me ha encantado, me ha encantado. Pues como ven, me quedaron para mí enormes, porque les digo que mis pestañas son muy chiquititas y yo feliz. Aquí sin la máscara de pestañas, acá con la máscara, definitivamente que tanto las cejas como las pestañas son importantísimas, importantísimas para vernos despiertas, bien frescas, aunque no nos maquillemos. De hecho no tengo nada de maquillaje precisamente para mostrarles y se vea claro lo de las cejas, el crecimiento del vello de las cejas y de las pestañas. Y hace un calor aquí en Chetumal, que para que les cuento. Quiero estar todo el día remojada. Pero bueno, este, esto es lo que yo les quería mostrar, chicas. Y las máscaras, pues ya saben que las IM, son mis preferidas. Con una máscara también puedes lograr, este, mucho. La rosita también, que es de las, de la clásica. Que este, las uso muchísimo, todas, todas las IM y pues cada quien elige la marca que más le gusta. A mí esta es la que me fascina. Antes me usaba porque me la pasaba yo poniéndome pestañas postizas, pero desde hace cuatro años casi que abrí el canal de YouTube. En el primer año creo que estuve como unos mesesitos más apenas abrí el canal, poniéndome las pestañas postizas y me las dejé de poner porque se ensucian mucho al momento de estar haciendo los videos de maquillaje. Y al hacer close-up para mostrar el maquillaje, pues la verdad se ven muy feitas. Así que dejé de aplicarme pestañas postizas. Y es lo máximo, lo máximo, tener, este, productos que nos ayuden a eso. Sobre todo a nosotras las mujeres que nos encanta la pestaña larga. Y pues este es el producto que se llama Flash, lo compré en Costco. Pues es todo, chicas, espero que les haya gustado, que les sirva. Y este, y nos vemos muy prontito porque, este, voy a, voy a hacer el sorteo ya por fin. Y este, y pues nada, nos vemos pronto y estaré, este, tratando de hacer más seguido los videos. Les mando un millón de besos y bendiciones. Cuídense mucho. Bye, bye.